La Guipuzcoa eficaz es la Guipuzcoa que avanza, abierta al mundo, solucionando problemas, defendiendo siempre los derechos de las personas. Una Guipuzcoa más sostenible, social, plural, que le importan sobre todo las personas, que crea empleo, calidad, derechos, que apuesta por el talento, la juventud y las mujeres, sin dejar a nadie atrás. Una Guipuzcoa que avanza en cuidados, destinando la mitad del presupuesto foral a políticas sociales, para garantizar una vida digna a mayores dependientes y personas vulnerables. Una Guipuzcoa verde que lucha contra el cambio climático, sin vertederos, más reciclaje, economía verde, comunidades energéticas. Una Guipuzcoa más plural, que impulsa la cultura y los valores, el respeto y la tolerancia, sin cambiar a las personas, porque convivencia es avanzar con todos y todas. Una Guipuzcoa eficaz que avanza con los socialistas. Por una Guipuzcoa eficaz.